bienvenidos amigos chicos bienvenido además al nuevo gameplay y hoy vamos a continuar lo que es de walking dead the final season creo que terminamos el episodio 1 así que continuamos pero a veces caen en las trampas si ves una cinta en un árbol, hay trampas cerca, salimos a cazar, ¿te acuerdas? elegimos esa misión cuidado por donde pisas por favor sé cuidarme solo soy casi un ninja, un experto de las artes marciales así quieres decir increíble por desgracia sí hay trabajo que hacer no todos tenemos el privilegio de ser el perro faldero de marlon y creo que estás un poquito celoso en mi defensa no dejo de hacer las cosas solo prefiero pensar en la supervivencia como una tarea diaria tú entiendes así lograrás que te maten tenemos que trabajar con los demás tenemos que trabajar juntos como equipo sí seguro a veces crees que eres el único que tiene una estrategia tengo objetivos a largo plazo es mejor tener varios planes y qué pasa si no llegas tan lejos bueno clementa escuchó algo los zombies por ahí hay uno esa cara de mala de clementina what cayó uno en la trampa miren este tipo es una piñata de caminante qué pesado si quieres comida para el chico me vendría bien una mano o puedes jugar con este idiota y morir de hambre es tu decisión no puedes morir de hambre qué exagerado vamos a ver qué hago creo que ayudar a asim estamos queriendo cazar y yo soy tú bienes a cazar escucho un ruido de hojas por aquí y estoy aquí para ayudar déjame pensar Voy a ayudarle Trata como una piñata A ver que tal va mi puntería Los padres A ver quien es el padre Uy viene re Joder hay que ser rápido A ver si ahora no le acierto a Finn En serio Soy tan malo Mejor casamos Una pata quedo Es un bebé Bueno toda la carne es buena Es muy pequeño Suéltalo y déjalo crecer Tengo hambre Yo también Pero tendremos más hambre en el futuro Si no lo dejamos ir El futuro no existe bobo Solo importa hoy Y hoy Tengo hambre Tenemos hambre Lo harás No puedo mirar Romperle el cuello Tenemos hambre Un hijo bebé Un hijo bebé Y aquí no alcanzará Para toda la escuela Me gusta el pescado Qué bueno Nos vemos Sígueme Las chicas deben estar cerca Del cobertizo Mami a ver si tenemos más suerte Con los pescados No puede ser Llegamos A ver qué encontramos Por aquí ¿Dónde están Bye y Brody Ya tendrían Que estar aquí Mira Un monstruo Un monstruo Bye no hubiera dejado esto Al aire libre Espera ¿Es una de las lanzas? Clem La cerradura está rota Puede que no estemos solos Oh oh Él con la pistola Patear la puerta A abrir despacio Abriendo despacio Entramos en sigilo Para atar la puerta Nos pillan Te vamos a abrir despacio Despejado Bueno Un desastre Puta madre Este lugar es un desastre Se llevaron las provisiones Daré un vistazo a su alrededor No se muevan ¿Estamos en peligro? ¿Estamos en peligro? Tal vez Un cigarrillo Enrollado a mano Esa es una página ¿Qué diablos pasó aquí? ¿Alguno de los chicos fuma? No No hay nada que fumar No hay señales de ladrón ¿Un ladrón? Ah mierda Caminamos casi dos kilómetros Y las trampas estaban vacías Sin peces Sin nada ¿Alguien nos robó? Ah genial Ahora nos moriremos de hambre Mierda Es Puta Madre Tranquila Está bien Está Respira Brody Vamos 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 Que venía a calmarte Brody Haces demasiado ruido Podríamos no estar solos Cállate la puta boca ¿Quieres? ¿Qué dices? El ruido es malo Tengo que contarle esto a Marlon Todavía necesitamos comida Para vivir ¿Sabes? Esto no nos alcanza para nada Resuélvanlo ustedes ¿Y qué haremos? ¿Comer rocas? Las rocas no se comen Estoy al tanto Marlon nos echará Si no encontramos comida Bueno Es mejor no averiguarlo ¿Dónde más podemos buscar? Déjame pensar ¿Dónde más podemos? La estación ferrocarril Es el único que me marca Porque otro lado no puedo Ni si te ocurra ir ahí Bueno vamos a la estación La estación de ferrocarril No está lejos de aquí No sé Estaba bastante afuera del perímetro Había comida ahí Cuando ella y yo pasamos Vale la pena ir a ver ¿Seguro que había comida? Segurísimo Puede que se haya destruido Una parte en la explosión Pero tiene que quedar algo Había muchísimo Había muchísimo Oh bueno Está bien Marca el camino Bueno chicos Antes que nada Quería comentarle Que tuve un pequeño problema Con la configuración De la PC Hubo un corte Y me tuve que mantener Con el UPS Pero se me perdió Algunas configuraciones El OBS Así que no sé Cómo estará sonando ahora Usted me va a decir Si cambio O mantengo El sonido Del audio Del micrófono Vamos a continuar Entonces chicos Estoy grabando Después Casi Dos días De la primera parte Que estaba grabando Entonces vamos a seguir Teníamos que ir A la estación de tren Estamos aquí Uy pero está lleno Está lleno Bueno Un vistazo de cerca Ningún cuidado Está de más Bueno Vamos a explorar Nosotros Con Clem Mirar cuerpo Apenas logramos escapar Estuvo cerca Parece terrible Y hay un motivo ¿Qué es el motivo? Examinar Badón de tren Podría subir ahí Pero no sé Si nos ayudaría A entrar Hay demasiados Aquí afuera Espero que no hayan entrado Bueno A ver ¿Qué hacemos entonces? Mirar la campana Bueno Parece que tienes una idea Parece que sí Luis Ah no No era Luis Ah sí Luis era No vi Tienes razón Naciste para esto Menos palabras Más acciones ¿Qué hiciste decir Encantador y carismático? Sube ahí de una vez Cuanto más rápido Terminemos con esto Mejor Decidida Me gustan las mujeres así Basta Detente Te acompañaré Para cubrir Wow Un HK Carnicero Joder Tiene que irse hasta allá Para hacer sonar la campana Bueno A ver ¿Qué tenemos que hacer Nosotros? Me pita la manada ¿Tengo que entrar? Cuidado Uno está aquí Así que este va a tener que comer Una buena cuchillada Chao Subimos Pero parece un concierto Un concierto de rock Bueno Tiene que pasar ello Viene Jane Ok 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 Bueno A ver ¿Cómo zafamos ahora? Vete Que está esperando Vamos Vamos Maldito Luis Solo dale un momento Oh oh Dios Para que alguien no tiene ni maldita No me asusta No sé cómo va a morder No sé Sigue allá Vigilaré por si vienen caminantes Bueno AJ y yo Entraremos a buscar la comida Y saldremos Me parece bien Apurémonos Ok AJ Apurarnos Vamos AJ Vamos Tenemos que ir a traer A ver si sobró algo Después de la explosión Este tengo miedo Ah sabía Oh oh Maldito Bueno Está la pareja ¿Se acuerdan? Aquí fue que estaba la trampa Esa con la granada Uh Mochilas Una pregunta Una granada No hace volar Casi todo No sé si el El suelo del Wow Se prendió No sé si el suelo del sótano ese Era de algún metal Ah pero es madera En serio Que no reventó la madera tampoco Por si acaso Por si acaso Por si acaso Otra vez Digo Ale checky team Tont team Uff No viene ese Ahí viene ¿Qué trae? Buen trabajo AJ ¿Hay más? ¿Qué trae arroz? Rice ¿Qué tengo que hacer? Algo tengo que hacer aquí Para recoger esto A ver Otro Estamos llevando mucha comida Bueno Con esto ya nos quedamos en el campamento Por un tiempito Por un tiempito En serio No te metas conmigo ¿Qué quieres? ¿Quién eres? ¿Pero de dónde salió? ¿Por dónde entró? ¿Por dónde? Tú y tus amigos Hicieron mucho ruido Allá afuera No fue difícil De seguir Ah AJ Tiene el arma Ya conocían este lugar Y se organizaron Bien para entrar No te diré nada Seguro me entenderás Si no te cuento nada No era una pregunta Más bien Una afirmación Bueno AJ Me imagino que escuchó Ya esto Hablamos Hablamos de tu grupo Primero Hace demasiado Pronto Somos un grupo grande De gente fuerte Y bien armada Ajá Sí Seguro Y este grupo Grande y fuerte Usa a los niños Para el trabajo peligroso Qué interesante Ahora Llenaré este paquete Muy despacio Trabajamos mucho Para conseguir esto Maldito Ey Hola Hola Pequeñajo Juegas a las escondidas Qué en serio Que no lo escuchó Él Ya Eso es mala educación Ya No Tengo que hacer algo Por el arma No 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 Escucha Pequeñajo Bueno acá tengo que actuar Tengo que hacer algo Porque de seguro Ajá Si le digo que dispare Atacar a Bel Como si no hubiera pasado nada Atacar a Bel Ajá Ajá Qué buena estrategia Adiós Vamos rápido que Está el desgraciado Que bueno Me imagino que ya Se lo ha convertido Algo Ahora debemos salir Ah Había tres bolsos Llevándose los dos Oh 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 Dale Maldito Cuidado que viene Cuidado que viene Patazo Bien amigo Corren chicos Ok Bueno llegamos Bueno llegamos Trajimos comida chicos Así Mitch Miren Comida Eso es muchísima comida Preciso como siempre Mitch No lo puedo creer Miren esto Eres nuestra salvadora Clem Es en serio Es muchísimo Luis y Violet también ayudaron Ninguno de los dos trajo nunca tanta comida Tú tampoco Bueno Ya empezaba a pelear Ahora ello En la vieja estación de ferrocarril Clem sabía dónde estaba La estación está fuera de la zona segura Tendríamos más Ah sí Pero vimos al pelmazo que nos jodió las trampas de peces ¿Pelmazo? ¿Qué pelmazo? Clem lo vio fumar esos cigarrillos horribles de papel biblia Tenía ojos raros de color diferente ¿Lo siguió? Está con miedo No Lo empujé contra una manada de caminantes Le arrancaron un pedazo Estuvo increíble Escucha No sé si salió de ahí Pero no durará mucho tiempo de todos modos ¿Lo atacaste? ¿Qué mierda fue eso? Si sobrevivió Está aquí lo que quiere Pero cómo va a sobrevivir ¿Qué diablos tienen en la cabeza? Déjame en paz ¿Cómo pueden ser tan estormidos? Cálmate, está muerto Cálmate, es alimento para los caminantes ¿Y si hay otros? ¿Qué pasa si vienen a buscarlo? Qué pesada No sabes lo que puede hacer la gente ahí afuera Piensa lo que dices Tu relación con Brody ha cambiado Vamos a solucionarle a esta Vamos a tratarle mal Porque se merece Porque es Una psicótica Sí, muchísimo No lo dices en serio Ven, hablemos de esto en otra parte Ey Está loca está ¿Qué es el problema? Vale la pena el riesgo Perdón por desobedecer las reglas Regresaron todos con vida Fue riesgoso Pero valió la pena Como dijiste No podemos perder más chicos Sí Sí, claro Bueno Marlon A preparar una cena suculenta Al menos comeremos esta noche Y diría que un par de noches más Iré a hablar con Brody Gracias por el botín Clem Deberían ir a disfrutarlo Se lo ganaron Ok Gracias Uy, Jay come como un camionero Con cualquier cosa que pasa Fuera de la zona segura Se le pasará en algún momento Igual deberíamos verificar Que es un incidente aislado Podemos llevar a Rossi por la mañana A ver si huele algo Por precaución Ruida soy Jay Limpiar Creo que yo también iré Nos vemos al rato No les prestes atención Solo están tristes Tristes? Por qué? Por qué? Mis hermanas murieron el año pasado Por estas fechas Creo que les está empezando a afectar Y a ti no te afecta En realidad no No tengo miedo a morir Si Es triste Pero No da miedo Es una broma Morir es lo más aterrador del mundo Cuando mueres Te conviertes en monstruo Puede ser Pero sé Que si Minnie estuviera aquí Les diría Que dejen de hacer Tanto drama Trato de no pensar En que ya no están Yo Prefiero imaginarme Donde estarían ahora Sofía era buenísima Para construir cosas Construiría un lugar grande Para que viviéramos todos Y también lo comentaría Minnie estaría tocando Alguna canción nueva Creo que la muerte No me asusta Porque ahora sé Que me espera Alguien del otro lado Parece un lugar bonito A menos Que seas mala persona No vamos a ningún lado La gente mala No llega ahí No sé Quizá dejen entrar Algunos Y a Minnie Y a Sophie Les gustaban Los tipos malos De las historias ¿Quiénes son esos tipos? Los caminantes Que las mataron Querrías que ellos Estén ahí No siempre Fueron caminantes No sé lo que es Este lugar Pero todos vuelven A ser personas A veces dibujo A los caminantes Como creo que eran A veces dibujo A Minnie y a Sophie Como creo que Las dejaron ellos Pero a veces También dibujo esto ¿Puedo estar ahí? Claro ¿Tú también quieres Estar ahí? Juro que te dibujaré bien Sí, dibujame Bueno Te recordará eso La boquita AJ El peinado Que le hizo Es tuyo Es nuestro Ah, qué bonito Buena esa tem Es bastante tarde Bueno Vamos a dormir Deberían irse a dormir ¿No vienes? Todavía no Quiero terminar esto primero Buenas noches Hasta mañana Bueno, estamos yendo a dormir Bueno, a ver qué hay por aquí No 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 Date la araña Ahí atrás Me gusta este lugar Fuimos a cazar Y había muchos conejos Para dispararles Uff Que mucho reyo Es bueno No tenemos que conducir Ni escapar de nada Pero el rancho También estaba bien Antes de la sangre Esto no es el rancho ¿Te gusta? A mí me gusta Ahora que no Me siento a salvo aquí Aún no confío en ello Por ahora Por ahora Está bien Pero los lugares cambian La gente también Se podría complicar No te preocupes No nos iremos Listo Te quedaste levantado Dos minutos más A dormir Me acostaré Cuando apagues la luz Bueno Dame un minuto Bueno, vamos a apagar la luz Voy a encontrar objetos Objetos coleccionales En el mundo Para personalizar la habitación Ah, puedo poner Lo que me dio Ten Ahí Es un buen dibujo Tiene talento El tuyo también Está muy bien Sí, lo sé Ah, que confío a su Ok Ok No encontramos nada ¿Y esto? A ver Ahí la mochila Mirá la mochila Estoy acostumbrada A llevar esto siempre No se sabe Cuando encontrarás Provisiones Me siento más liviana De seguro Está sin espalda La pobre chica Bueno, ¿cómo apago La luz aquí? ¿Cuál? Ah La vela ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio? Si sabemos Que no hay energía Me fui a Quería apagar La llave ahí ¿Volver afuera? ¿Qué pasa Si voy afuera? ¿Qué pasaría? Vamos ahí a ver ¿Puedo salir? A ver ¿EJ durmió? Ah, no Él está aquí Duerme, Ver Duerme bien Oh Bueno, será mejor Que apague la vela Porque este no va a querer Seguir A dormir Besitos De buena noche Y un caminante No te alcance Y si lo lograste Nunca los dejo morder Vamos Hazlo bien Una vez ¡Bang! Buen trabajo Y gracias Bueno, durmió ¿Qué pasa? Hay ruido afuera Algo está pasando Algo está pasando A medida que nos siguieron Realmente Bueno, creo que salí En el pasillo Con las velas Hubiese llevado El arma Que tiene AJ A tú Dame el arma Pequeño Al lado de su almohada O debajo de la almohada Tenía su pistola No, bueno Ya Hablé con él Hablé a la habitación Bueno, AJ A ver Por aquí está Siga el ruido Bueno, por aquí no es Escucho Una discusión Vete a la mierda Se cierra de los dos lados No puedo forzarla Tengo que encontrar Otra entrada al sótano Hay una puerta trampa En el patio Bueno, tengo que salir Al patio Y encontrar La puerta trampa Que dicen A ver Bueno, hubiese mirado El mapa bien Encima hay una tormenta O algo por el estilo Y la vela que ni se apaga Bueno Ahí se apaga Nos quedamos En la oscuridad Total Tendría que haber otra entrada Al sótano por aquí No sé Creo que estará Hacia el mástil Diría yo Es que vino hacia ahí Bueno, no puedo pasar aquí Por aquí Por aquí tampoco No creo Sí Ya sé Esto tendría Podría ser No Que la cámara Está muy cerca Joder Pero ¿Por qué tan cerca Tiene esto? ¿Y por aquí? No Dios ¿Esto es una escalera o qué? No puedo entrar No hay nada No, no hay una escalera Bueno Puede ser que esté Escondidito por aquí No puedo pasar Estoy mareando No puedo pasar ¿Hablar con Rosy? Puede ser que el pasillo ¿Entonces dónde es, muñeca? Por aquí menos Por aquí tampoco Por aquí no es Por aquí A ver ¿Qué carajo te trancaste ahí? Si voy por esa escalera ¿Tú o no? No Voy a salir afuera ya Bueno, creo que Ah, aquí está ¿Para qué ladrillo? ¿Para qué ladrillo? Como arma Aquí está Espera el candado Por ahí van a escuchar Bueno, no hablan más Entonces A ver Un sótano Bueno, no creo que no hayan Escuchado el ruido Y si es que no escucharon ¿Viste? No escucharon el ruido Uy, la rata Ahora sí me escondo aquí No miré a ningún lado No parece una charla No tiene nada que ver contigo Vuelve al dormitorio Algo huele mal aquí Deja hablar idiota No tengas miedo Brody Tú eres el que está loco No tengas miedo Brody Dilo que tengas que decir ¿A quién conocen? Marlon dejó que se llevaran A las gemelas Él y su gente ¿Qué? Las hermanas de Ten Creía que las mataron Los caminantes Es la historia Que les contamos a todos ¡Cállate! ¿Por qué Marlon Querían que te cambie? ¡Ey! Bueno, acá tenemos que actuar Me rompió la cabeza El desgraciado Bueno Tengo que actuar ¡Híjole! ¡Maldición! ¡Ayuda! ¿Por qué lo contaste Brody? Te pedí que no lo hicieras Aléjate de ella ¡Vamos Brody! ¡En serio Marlon! ¡Aléjate! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué maldito! Solo, solo quédate con ella No hay un botiquín por aquí abajo ¿No? ¿Un botiquín? Brody Soy yo Clem Solo Quédate quieta ¿Quién? No No, no No veo nada ¡Clem! ¡Híjole lejos Y hago un golpe! Clem Estás en peligro Tú y EJ Qué peligro Marlon me matarás Y lo cuento Tiene miedo Y cuando se asusta Se enoja Me encargaré de Marlon Te lo prometo Sí Sí que lo harás Eres fuerte Y él no Marlon dijo Que los entregaría Si vuelven Los saqueadores Entregarnos Para que se vayan Cómo hizo Cómo hizo Con las hermanas De Es un maldito Este Marlon Brody Y le mató Mierda No Ay no Ay no Qué carajo Voy a hacer Se convertirá Marlon Qué hijo de perra Lo siento No puedo No puedo permitir Que hables con los demás Y ahora Tenemos un cuchillo Para matarle a ella Bueno Volverá A matarle Este cuchillo Bueno Vamos rápido Dale Clem A correr Bueno Con qué corrías Oh 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 Ya Se convirtió De los dos lados Marlon Debe tener la llave Maldición No agarra Cualquier cosa Está Está la linterna Encima no corre Eso es lo más bueno Bueno A ver qué hacemos Con la linterna La regla Pero qué pasó De su cuchillo No trajo el cuchillo Qué onda Bueno ¿Dónde coño Era Tipo un laberinto Aquí Aquí no es Bueno 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 Deja aquí Está la puerta De arriba Pum Dios Dale Dale Clem Dale Boluda Más rápido Dale Dale Oh my god Dale Dale X Bien Fuera Hijo de mil Cuidado Básalo Bueno Bueno Solucionamos el problema Yo creo que El primero que tenemos Que contarles Es a Luis Híjole Le figuró Está con una rabia Clem Sí Ahora no es culpa Híjole Yo tengo miedo De su perro Qué demonios pasa Miren sus manos Están manchadas Con la sangre De Brody Bueno Pienso que le tienen Que contar Lo de la gemela Las mellizas Cuidado Mi miedo Del perro Le salvamos la vida Cuando otros Nos hubieran dejado Ahí Les dimos de comer Les dimos un techo Y así es como Nos agradece En los juegos Falta coraje Para eso No me entregarás Si estoy muerta Si me disparas ¿Qué tienes Para ofrecer A tus amigos Los saqueadores Cuando vengan ¿De qué diablos habla? No lo hará Porque nos necesita ¡Cállate! Brody me lo contó Marlon iba a entregarnos A mí y a ella Y a los saqueadores A cambio de seguridad Igual que entregó A Sophie y a Minnie ¿Saqueadores? 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 A boca clementar Deja que hable Brody trató de contarme La verdad Y por eso Marlon la mató Dios lo rayo Con esa mierda Solo se encontraron Con los saqueadores Porque Clem insistió En que fueran A esa estación ¿Qué coincidencia no? Qué lástima Que no creo En las coincidencias Recuerden el miedo Que teníamos Cuando desaparecieron Los adultos Yo saqué Al grupo de eso Les di coraje A todos otra vez ¿A quién le van a creer? ¿A la recién llegada Y al pequeño lunático? ¿O a mí? ¿A su amigo? Recurrió a Luis ¿De qué sabe la comida Si viene un grupo De afuera Y se la lleva? Luis No lo dejes hacer esto Ah no No me meteré ¿Qué? Me caes bien Clem Pero Yo no Lo siento Arreglate sola Disculpa Puedes hacer lo correcto Luis Solo reacciona Reacciona Idiota Dale Luis Vamos Marlon Suelta el arma Luis Ella mató A Brody No podemos dejarla ir Clem yo Tengo que confiar en Marlon Yo Tengo que hacerlo Como siempre Brody confiaba en él Y ahora está muerta Y él la mató Retractate Maldito maricón No sabes lo que haces Viejo Vamos amigo Baja el arma Así resolvían las cosas Los adultos Nosotros no Basta Marlon Usa la cabeza Ahí está Sin Su amigo También ahora Oh Todo tan en ese Uy 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 Estás mintiendo a todos No puede o no quiere protegerlos Miren lo que le pasó a Brody A Sophie A Minerva Que protección de mierda Cierra la puta boca Tome la decisión correcta Le salvé la vida A todos en esta escuela de mierda Y si volvieran Lo haría de nuevo Disculpa No sabía que éramos tan presidibles Eres un pendejo Me dijiste que murieron Y me salvara el resto Sí Entregaste a mis hermanas ¿Por qué? ¿Por qué harías una cosa así? Confiaba en ti Marlon Ellas confiaban en ti Tendría que haberse sacrificado el mismo De verdad Si hubieran sacrificado el mismo Quería recuperarlas Sí Reparar un rescate En serio Ten Pero no pude Estaba Muy asustada Y mataste a Brody Porque lo sabía No quería hacer eso No quería esto Quería salvarlos a todos Agarrar el arma Vamos a probar Dale Krem Es una loca sacrementina Me rindo Todavía podemos resolverlo Vete y no vuelvas nunca Tendrás que ir al sótano Nos meteremos en el sótano Hasta que decidamos Qué hacer contigo Bueno Está bien Ganaste Ganaste No puedo ¿Qué? 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 ¿IJ? ¿Qué le pasa a IJ? Este está loco Basta de escapar Episodio 1 Bueno Creo que terminamos El episodio 1 Chicos Con la locura De IJ Que le disparó En la cabeza A este señor Marlon Bueno Tú y el 55% De los jugadores Mataron A la pareja De caminante En la estación Del ferrocarril Carril El 45% De los jugadores Eligió a IJ Que entraran En la ventana A la estación Muy bien Tú y el 52% De los jugadores Fueron a pescar Con Violet Brody Tú y el 26% Dejaron a IJ Durmida Debajo de la cama Bueno Tú y el 78% De los jugadores Atacaron a Abel En lugar De darle comida Somos más ahí Tú y el 42% De los jugadores Pidieron ayuda A Luis Para enfrentarla Mal Y el 58% De los jugadores Le pidió ayuda A Violeta ¿Sí? Bueno A ver ¿Qué he mostrado aquí? Bueno Esto ya leímos Ten se asustó Cuando lo atacaste En el pasillo De los dormitorios Ella decidió Que dormiría Debajo de la cama Después de la primera noche En la escuela Se sintió conforme Cuando atacaste a Abel En la estación Del ferrocarril En 42% Dicieron que Luis Se sintiera perdido Se sintió Solo cuando elegiste Cazar conejos Ah, Conacín Cuando le contaste Que habías matado Un ser querido Se compadeció De tu dolor La pobre De Brody Se sintió Agradecida Cuando resolviste El conflicto Entre ella Y Violet Se espantó Cuando no le viste Importancia Al encuentro Con Abel El 42% Hicieron que Violet Se sintiera Horrorizada Le molestó Que no rechazara Los coqueteos De Luis Abel se sintió Alagada Cuando la consolaste En los dormitorios Marlon se enfureció Cuando lo entregaste En el patio Se sintió Orgulloso Cuando confiaste En él Y en Rosy Se alegró Porque fuiste A ver Como estaba Antes de cenar A Ruby No le gustó Que fomentaras Los malos modales De Jane A Mitch Se alegró Cuando Te demostró Sus habilidades Con las armas Asin agradeció Que los ayudara A cazar conejos Aprendiste A llevarte Bien Con Rosy Willy Se quedó Avergonzado Cuando te conoció Son lo que Conseguimos Uff Y había florero Ni no viste No me fijé Tampoco Objetos En el episodio 3 de 6 Y bueno chicas y chicos Espero que les haya gustado Este gameplay Hoy terminamos El episodio 1 Y el próximo Ya comenzamos El episodio 2 No olviden dejar Comentarios De ahí abajito Que siempre ayuda Para la próxima Adiós ¡Gracias! Gracias por ver el video.